Bonita vaina Que tienen mis amigos Que yo en que estoy fregao desde que me casé Bonita vaina ahora la que tienen mis amigos Que yo en que estoy fregao desde que me casé Y les voy a probar que soy el mismo Haciendo lo que un hombre puede hacer Y les voy a probar que soy el mismo Haciendo lo que un hombre puede hacer Ay pa' arranjar si se ofrece A la que se me atraviese Y pa' arranjar cuando quiera En mi casa y fuera de ella Y pa' arranjar por la calle Sin que se ofenda la calle Soy un hombre completo de los pies a la cabeza Y si alguno lo duda que me venga a medir Soy un hombre completo de los pies a la cabeza Y si alguno lo duda que me venga a medir Yo salí completico de la iglesia Bonita vainita me quitó el padre Joaquín Yo salí completico de la iglesia Bonita vainita me quitó el padre Joaquín Y pa' arranjar si se ofrece A la que se me atraviese Y pa' arranjar cuando quiera En mi casa y fuera de ella En mi casa y fuera de ella Y pa' arranjar por la calle Sin que se ofenda la calle Sin que se ofenda la calle A mi el matrimonio Y pa' arranjar si se ofrece A la que se me atraviese Y pa' arranjar cuando quiera En mi casa y fuera de ella Y pa' arranjar por la calle Sin que se ofenda la calle